... Después de 10 días de trabajo fuerte, pudimos volver a abrir las puertas, así que muy contentos. Gracias a toda la gente que nos ayudó con el trabajo, bueno, que fue un imperfecto técnico, un cortocircuito que produjo un incendio en la cocina y también un gran trabajo de los bomberos que lo apagaron con tiempo y no pasó a mayores. Así que estamos con la misma carta de siempre, bueno, vamos a hacer sugerencias, reabrimos hoy a la noche, así que estamos muy contentos y también todavía no queda la cola del fin de temporada, y después también preparando las cosas a Semana Santa, que tuvimos con platos nuevos, con pescado, bueno, con siempre la tabla de marisco, la clásica. La clientela siempre atenta a todos los mensajes que yo iba subiendo a las redes, así que seguramente que los esperamos este fin de semana. Con la calidad de siempre, esta vista al mar, es inigualable. Sí, eso suma, sí, lo que es el lugar. Así que esperamos que vengan todos y seguir para adelante, no bajar los brazos. Seguramente que cerramos 10 días, 15 días por vacaciones, pero no sabemos bien la fecha por lo que pasó, pero vamos a estar todo el año. Después también vamos a seguir con el tema de los eventos, de hacer show en vivo para el invierno, así que bueno, siempre dándole para adelante.